Las estadísticas oficiales indican que entre el 1 de enero y lo que va de octubre de este año, la Policía de Control de Drogas de Costa Rica ha decomisado 592.390 córdobas, 39,56 millones de colones que suman para un total de 1.64 millones de dólares decomisados y además 10.5 gramos de marihuana. El Ministerio de Seguridad Pública del país centroamericano informó que en las acciones antidrogas la Policía de Control de Drogas ha capturado a 15 personas sospechosas de narcotráfico internacional, de los cuales 4 son costarricenses, 2 guatemaltecos, 6 hondureños, 2 mexicanos y 1 salvadoreño. En Peñas Blancas, la PSD de Costa Rica ha desarticulado una banda de tráfico internacional, mientras que en el resto del país 88 agrupaciones han sido desarmadas. De las 89 bandas, 69 eran locales y 20 internacionales. Hasta el 20 de septiembre del 2017, la policía costarricense ya había decomisado 14 toneladas con 592,28 kilogramos de droga. De la cantidad decomisada, la Policía de Control de Drogas de Costa Rica reportó que 11 toneladas con 81,42 kilogramos son de cocaína y 3 toneladas con 510,86 kilogramos de marihuana, a lo que se suma el decomiso de 156,370 dosis de crack, 3,297 dosis de K2, 7 kilos de heroína, 930 dosis de MDMA, 7 dosis de LSD y 1,438,469 plantas de marihuana erradicadas. Gracias. 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 Gracias.